Estamos con Gonzalo Fernández Castaño, Sebas García y Pedro Oriol, los tres representantes que tenemos en los principales circuitos europeos. Vamos a hacer con ellos una valoración del año, de este 2020 atípico que hemos tenido. Entonces, Gonzalo, si te parece, empezamos por ti. Un año muy complicado porque no tenías tarjeta, porque solo valía ganar, encima empezaste tarde porque terminaste 2019 muy quemado, pero bueno, al final has jugado 15 torneos. ¿Cómo definirías tu temporada? Bueno, yo creo que si tuviera que hacer un resumen de la temporada, diría que ha sido positiva en tanto en cuanto he jugado mejor de lo que jugó en el 2019. Y luego el hecho de que habíamos tenido la oportunidad de jugar tantos torneos, yo creo que ha sido un éxito por parte del European Tour, a pesar de la pandemia y bueno, de ser un circuito tan global en el que tiene que viajar a tantos países y bueno, en este caso pues adecuarse a las normas y legislaciones vigentes en temas de pandemia, que eran cambiantes en cada momento. El mero hecho de haber tenido la posibilidad de jugar tantos torneos, yo creo que es un aspecto positivo y desde luego a destacar y en mi caso pues sería con lo que me quedo de este 2020. Sebas, seguimos por ti, un año agridulce porque empezó muy mal con el fallecimiento de tu padre, pero luego después de la pandemia vimos otro Sebas, que incluso pues eso, recuperó su mejor nivel, llegando a jugar tres, hacer tres top ten en el European Tour y al final en los últimos torneos, un poco más sin pena ni gloria, pero para coger experiencia, ¿cómo valoras tu primera temporada en el European Tour? Bueno, que como bien ha dicho Gonzalo, es un año también positivo para mí. Un año extraño porque vas con la mentalidad de todo lo que has visto tanto a Pedro en su momento, Gonzalo, de cómo se jugaban las castañas y bueno, al final de no tener la posibilidad de saber qué torneos hubieras jugado a alto nivel, la oportunidad de jugar grandes eventos con público, pero bueno, al final aspectos positivos son todos, tres top ten y con ganas de volver a empezar el año que viene. Pedro, seguimos contigo. Sin apenas temporada en el Challenge, has conseguido jugar 11 torneos, pillando también torneos compartidos con el European Tour, incluso llegando a hacer un top 3 en el Challenge de España, en Cádiz. ¿Es una temporada salvada para ti esta de 2021? Pensando en lo que hice en 2019, que venía de una lesión e incluso después de la lesión no me encontré muy bien personalmente y dejé de jugar un par de meses y apenas pasé cortes el año pasado, ha sido un año estupendo para mí. He jugado 12 torneos, he fallado solo un corte, he estado a punto de ganar un Challenge. La verdad que he jugado bastante sólido durante todo el año, simplemente a lo mejor me ha faltado la vinda del pastel. A lo mejor en las semanas que he estado ahí arriba, culminar de una mejor manera. En el Challenge de España, en Valderrama, que estaba ahí arriba el último día. Pero vamos, como te digo, he jugado 5 torneos del European Tour, no he fallado ni un corte y solo he fallado un corte a principio de año en Sudáfrica, o sea que ha sido un año en ese sentido bastante sólido. Ahora vamos a hablar de lo raro que es hacer un año sin rankings, porque al fin y al cabo lo único que importaba este año era o meterse en la final de Dubai del European Tour o ganar, porque no había salvo de tarjetas ni nada así. Entonces, Gonzalo, empezamos contigo y es que al fin y al cabo, con 40 años que has cumplido esta temporada, ya tienes 7 victorias en el Tour, has probado la experiencia americana. ¿Cómo te motivas para jugar una temporada en la que solo vale ganar, solo vale tener la semana y no cuenta tanto una regularidad y tener unas semanas buenas? Bueno, yo creo que la motivación tiene que ser muy interna, ¿no? Y en mi caso, las ganas de volver al European Tour, pues prima sobre lo demás y si, como bien has dicho, la única manera de llegar al European Tour este año era ganando, lamentablemente, pues no ha sido así, ni tan siquiera he estado cerca en ninguna semana. Sí es verdad que alguna vez me aproxima un poquito al liderato, pero bueno, fueron momentos efímeros. Pero como te digo, las ganas están intactas y sí es verdad que, bueno, al haberse un año en el que hemos competido poco, o en mi caso, ha sido un año también de muchos cambios. Sí que es verdad que me ha faltado un poco ese remate, ¿no? Pero como te digo, yo creo que la motivación hay que buscarla más uno dentro que en los rankings o en los números. Sebas, no tener, presidente, esa presión de tener que salvar la tarjeta para un año como el tuyo, que es de tu primer año en el European Tour, ¿es algo positivo o cómo crees que te ha ayudado o te ha perjudicado? Bueno, en mi caso yo creo que ha sido una ayuda, evidentemente, para coger experiencia en el European Tour y después ha sido una pequeña losa, porque a mí siempre me gusta ir creciendo poco a poco en los rankings o en torneos y sí que es verdad que me ha costado llegar a final de año con las expectativas de ir creciendo. Y bueno, por decir algo, es que ha sido positivo todo. O sea, me tengo que quedar con que he hecho buenos torneos, he estado a punto de ganar varios y me tengo que quedar con eso. Pedro, para ti tu meta es coger una tarjeta de European Tour, entonces para eso tenías este año la opción de ganar algunos de los torneos compartidos o hacer top 3 en el ranking. ¿Cómo afrontabas un año así y si ha sido un poco una transición hacia 2021? Hombre, yo cuando acabó el confinamiento tuvimos la buena noticia de que iba a haber cinco tarjetas para el Challenge y eso a mí me mantuvo un poco con un objetivo en la cabeza. Sí que es verdad que después de quedar tercero en el Challenge de España se abrió bastante esa posibilidad y bueno, al final, pues en la final del Challenge, que es donde había más dinero, pues jugué bastante mal y no pudo ser, ¿no? Pero bueno, ese objetivo que nos pusieron en el Challenge, que la verdad que fue muy positivo, pues me mantuvo con un poquito de adrenalina y de focus en ese objetivo, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido un año raro, ¿no? No jugar sin público, hay muchas veces que a mí me gusta que haya público porque a mí me estoy nervioso y cuando estoy nervioso pues me concentro mejor y, digamos, a mí me ayuda. Entonces muchas veces pues no ver público pues ha sido un poco raro, ¿no? Y un poco casi deprimente a veces algunos torneos, ¿no? Pero bueno, como te digo, hay que dar las gracias de que hemos tenido torneos, el confinamiento pintaba fatal y hemos podido competir bastante y eso es de agradecer. Bueno, un año de cambios para los tres, en los que ha habido grandes cambios en vuestras vidas personales y profesionales. Gonzalo, empezamos por ti, vuelta a los orígenes, ya que tras siete años en Estados Unidos, viviendo en Miami, decidiste junto con tu familia coger las maletas y volver a España. De cara a los próximos años, ¿crees que esto te va a dar tranquilidad y serenidad a la hora de afrontar esos objetivos de recuperar el estatus que tenías en el European Tour? Bueno, ha sido un cambio importante, como dices, ¿no? Decidimos volvernos y, bueno, no podemos estar más contentos con la decisión. Yo por lo menos no sabía que tenía tantas ganas de volver hasta que volví. Me fui con mucha pena de Miami porque fueron siete años maravillosos ahí, pero la verdad es que en cuanto aterrice en Madrid se me pasó, así que yo creo que eso solo puede traer cosas positivas en los años venideros. Yo creo que el hecho de estar rodeado de tu familia, de tus amigos y de tu gente, pues siempre ayuda, ¿no? Así que en ese aspecto estoy contento y, bueno, pues ya con las miras puestas en el 2021 y futuros. Sebas, muy sencillo, ¿te ha cambiado la vida ser jugador del European Tour? No, nada. O sea, no te cambia porque al final es lo mismo. Es un campo de golf, una bola y tú mismo. Lo único que, bueno, que tengo la suerte de jugar con grandes jugadores, como Gonzalo, Martin Keimer, Richard Sterni, jugar con grandes jugadores que han jugado muchos medios y es lo único que te cambia, la verdad. Sigo siendo del roble y de la misma persona. Y, Pedro, ¿tú crees que una situación como esta que hemos vivido todos del COVID-19 te cambia mucho la perspectiva de lo que realmente importa? Hombre, para mí, obviamente, en ese aspecto ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo he tenido muchísima más tensión que otros años, ¿no? Porque al final ni quieres pillar el virus, ni te quieres perder torneos, ni sabes cómo va a ser el virus en tu organismo. Entonces sí que es verdad que ha sido un año raro, ¿no? Porque al final no sabes si hacer un plan con amigos o no hacer planes o... Entonces es un poco la vida que... La verdad que la vida ha cambiado muchísimo y, bueno, yo espero que la vacuna esté aquí pronto y que podamos volver a la normalidad todos en torneos con públicos y ver a nuestros amigos, hacer planes y volver a la normalidad. Ahora vamos a hablar de lo que ha sido un año de pandemia y cómo lo habéis llevado. Entonces, Gonzalo, está claro que con todo lo que hemos vivido en 2020 y teniendo en cuenta que obviamente es vuestro trabajo y es muy importante, ¿es verdad que el golf pasa a segundo plano con todo esto del COVID-19 y las vidas que se ha llevado por delante? Y en tu caso, ¿hace más difícil viajar por el mundo dejando mujer e hijos en casa? Sí, a ver, la verdad, yo creo que si algo ha hecho esta pandemia es poner las cosas en perspectiva, ¿no? Debe decir que el European Tour ha hecho un trabajo encomiable creando esas famosas burbujas y yo creo que no fue hasta la primera semana en el circuito europeo cuando nos metimos en esa burbuja por primera vez, cuando verdaderamente yo creo que me mentalicé un poco de la gravedad de la situación y, bueno, y también de las cosas que uno puede hacer para prevenir, ¿no? En ese aspecto yo creo que me ha servido mucho y, bueno, como te digo, la verdad es que en cualquier sitio casi más seguro que en España. Sebas, eres el que más ha viajado de los tres, 23 torneos por todo el mundo, por lo tanto eres el que mejor conoce el tema de las burbujas y el de los PCRs y todas estas historias. ¿Cómo ha sido un año así de raro para ti? Pues, bueno, ayer, mira, ayer hablando del tema de los PCRs con Anita, llevo 37 PCRs en todo el año y se lleva bien, al final yo creo que te acostumbras, al principio es un poco como que te asustas y luego vas entrando en la dinámica que es lo que hay que hacer. La burbuja, lo que dice Gonzalo, al principio sales de España y te das cuenta de que no sabes en dónde estás mejor porque yo cuando llegué el primer torneo en Austria, de hecho fui al centro comercial y no llevaban mascarilla, entonces no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si nosotros somos unos exagerados, al final te metes en la burbuja del campo de golf y no sabes realmente lo que está pasando fuera, pero sí que cuando hablas con mi novia, en mi caso, o con mi madre, ves que el mundo se está yendo un poco al garete por todo. Pero bueno, se lleva bien, la verdad, tenemos la suerte de poder jugar. Pedro, ¿es muy difícil abstraerse de toda la vorágine de lo que significa esto, de lo que está conllevando el coronavirus y centrarse en sacar el trabajo adelante? Pedro, hombre, yo te mentiría si te dijera que es fácil, para mí no ha sido fácil, como te digo, para mí ha sido un año tenso, ver, yo por ejemplo, en mi caso, pues mi madre lo ha pasado fatal con el virus, ahora está con fatiga crónica, no puede apenas andar 200 metros, entonces claro, te mete el miedo en el cuerpo, ver que una persona cercana lo pasa mal con el virus, y claro, entonces es como que todo un poco pasa a segundo plano, al final lo de jugar bien o jugar mal, pues como que te da igual a veces, yo he tenido semanas en las que me ha costado mucho concentrarme y tener un objetivo en la cabeza y tener nervios para jugar al golf, pero bueno, al final, como te digo, está todo el mundo igual, nos tenemos que acostumbrar a esta nueva normalidad y espero que, como he dicho, que la vacuna cambie un poco en este momento, porque realmente respiraremos todos mucho mejor. Vamos a hablar ahora de cómo aprovechaste esos meses más duros de la pandemia y del confinamiento puro y duro. Entonces, Gonzalo, sin entrar en las polémicas de los vídeos de Twitter famosos, que ahí están, para quien quiera verlos, ¿tus meses de pandemia sirvieron para desconectar del golf, que parecía que lo necesitabas, y al mismo tiempo centrarte en marcar nuevos objetivos? Yo creo que no tanto en marcar nuevos objetivos, sí es verdad que a lo mejor tuve la oportunidad durante ese tiempo a lo mejor de trabajar unas cosas que si hubiera estado compitiendo y demás, pues no me hubieran dado, a lo mejor no hubiera tenido tiempo para hacerlo. Yo creo que nos pilló a todos tan desprevenidos y tan descolocados que, bueno, fue difícil la adaptación. Sí es verdad que, bueno, la única ventaja de decir que en esa época me pilló en Estados Unidos y el confinamiento como tal no fue tan estricto como aquí. Entonces, la verdad que yo creo que la gente que lo tuvo, lo que lo pasó aquí en España o en algunos lugares de Europa, pues yo creo que sí que lo han debido. Han debido ser meses muy, muy duros. En nuestro caso, como te digo, fue un poco un confinamiento light, que no sé si a largo o a medio plazo pues están pagando las consecuencias, pero desde luego no fue tan horrible como lo pintaban. Sebas, en tu caso fue un cambio radical. Vimos un Sebas antes de la pandemia, un Sebas después, ahí están los resultados. ¿Cómo afrontaste esos meses? Bueno, pues a mí me vino muy bien porque yo empecé el año del Tour con muchas ganas, pero a los cuatro torneos ya tuve que borrarme de unos cuantos torneos por mi padre porque falleció, estaba ya poniéndose malo. Y el confinamiento, la verdad es que me vino bien. Me vino bien para hacer un buen trabajo mental, estar con mi familia, poder disfrutar de esos momentos, esos besos, esos abrazos que hay veces que nos necesitas y muchas veces nosotros por el tema de los viajes no los tenemos. Y a mí me hizo pensar más de lo que quería, cuál era mi meta, y en dónde quería estar. Eso es una cosa que no lo paras a pensar hasta que no tienes unas semanas libres y te sientas y pones tus prioridades en la mesa y valoras lo que necesitas. Y para mí fue, vamos, todo. Y Pedro, hace días hablábamos, a raíz de la acción solidaria de la Federación con el Banco de Alimentos de Madrid, de tu propia iniciativa que tuviste durante los meses de pandemia, con la venta de pinturas y estas cosas para una iniciativa solidaria tuya que tuviste. Cuéntanos, ¿cómo fue aquello? Bueno, pues yo la verdad que cuando empezó el confinamiento dije, pues esto tiene pinta de que va a ir para largo, y me mentalicé de que iba a estar por lo menos dos meses en casa, y dije, pues o hago algo o me voy a volver loco aquí en casa, ¿no? Entonces, la pintura es algo que lo tengo muy en casa, porque mis dos padres son artistas, han hecho los dos bellas artes, y yo pintaba un montón de pequeño y dije, pues mira, me voy a poner a pintar, y en cuanto me puse a pintar coches, pues a la gente le empezó a gustar, y dije, pues por qué no los empiezo a vender y todo lo que gane, pues lo dono, ¿no? Porque tenía justo un amigo que había creado una empresa para donar en bancos de alimentos, o sea, una empresa para comedores sociales, y nada, pues la verdad que me lo pasé muy bien pintando, ¿no? El golf pasó completamente a un segundo, tercer, cuarto plano, y desconecté de mi profesión, y me dediqué, pues eso, a hacer gimnasia y a pintar, y la verdad que con las pinturas me fue muy bien. Lo doné la mitad a la Fundación Bobaz de Mariaca, y la otra mitad a los comedores sociales. Vale, y para terminar, ya ponerle punto final a esta entrevista, queremos que os pongáis una nota vosotros mismos sobre vuestra temporada 2020, y un punto positivo y un punto negativo. Entonces, Gonzalo, empezamos por ti. Bueno, yo te diría el aspecto positivo, obviamente que estamos aquí, con salud, que mi familia está bien, eso sería el gran aspecto positivo de este 2020. El aspecto negativo, te diría la incertidumbre, y sobre todo, bueno, en mi caso, el haber perdido este año, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, con 40 años, pues el andar perdiendo años o temporadas en blanco, pues desde luego no es lo ideal, ¿no? Y si me hubiera que dar una nota, me pondría un 6,5 o 7. Sebas, lo mismo que Gonzalo. Un punto positivo, un punto negativo y la nota. Bueno, pues en mi caso, me ha venido muy bien la pandemia, evidentemente. El punto a mi favor, he tenido la suerte de compartir muchas semanas con Gonzalo y con jugadores muy buenos que voy aprendiendo. Punto, poner un pero, que debo escuchar más a la gente que tengo a mi alrededor para mejorar en todo lo que conlleva este maravilloso viaje. Y me pondría una nota, pues, un poco baja, la verdad. Me pondría casi un suspenso, un 4,5, porque creo que hay mucho que mejorar y hay mucho que escuchar para llegar a donde quiero. Y Pedro, para terminar contigo, exactamente lo mismo. El punto positivo, un pero en tu año y una valoración. Yo positivo, básicamente, el mismo que Gonzalo, ¿no? Que estamos sanos, que mi familia está bien y que gracias a Dios no ha pasado nada grave entre mis amigos y familia. Y por poner un pero, pues, eso, sí que ha sido un año, básicamente, que no hemos podido jugar todo lo que nos hubiera gustado y que no hemos podido avanzar y que estamos en el mismo sitio que a finales de 2019, ¿no? Pero, y por ponerme una nota este año, yo creo que desde donde venía el 2019 voy a poner una buena nota, porque el 2019 fue un año catastrófico, así que me voy a dar un 7,5.